Hola que tal queridos espectadores sean bienvenidos un día más de nuevo a mi canal Yo soy Conker y están en Conker 3.0 Y finalmente ha salido la tan esperada Brawl Talk de Octubre Con nuevas novedades de Halloween amigo En Halloween Brawl Stars y Supercell en general No decepciona hermano porque la mayoría de las cosas son increíbles Hubo una que otra cosita que me decepcionó un poquito Unas no me gustaron o tal vez no era lo que esperaba más que todo Pero aún así en la mayor parte de las cosillas que anunciaron Es justo lo que Brawl Stars necesitaba Así que en este video vamos a ver más detalles sobre la nueva Brawl Stars Que por cierto traduciremos sus frases Al más compartir la información Supercell conmigo Así que suscríbete para no perdértelas Y pues nada vamos a ver muchísimas cosas que mencionaron la Brawl Stars Y la mayor parte son curiosidades Así que comenzamos presentando a Charlie Esta será la nueva Brawl Stars cromática que saldrá en la próxima temporada La cual inicia en 15 días O sea que Charlie saldrá alrededor de ahí por el 5 de noviembre Esta Brawler abre un trío totalmente nuevo El trío de Fenómenos de Circo Solo tiene un ataque Es más parecido a Kar Este ataque básico es como un yo-yo Que no atraviesa a los enemigos Pero básicamente este puede regresar a Charlie lo más pronto posible Así que puede llegar a hacer muchísimo daño A lida y vuelta con este ataque básico Su Super es un poquito más compleja A la vez que interesante Ya que esta encierra a los Brawlers enemigos en un capullo En los cuales estos no pueden llegar a salir hasta que el tiempo se agote El tiempo del capullo O los Brawlers aliados del enemigo Pueden llegar a destruir el capullo Para que el Brawler enemigo salga más rápido de este Y vuelva a la batalla Esta nueva Brawler viene con dos skins bastante chidas Tenemos a la skin de Spider Warman Y la skin de Poison Eevee Ambas skins bastante buenas Tendremos cinco nuevas hipercargas La de Jessie que mejora la torreta La cual la vuelve mucho más molesta Y hace muchísimo más daño Y tiene más vida La hipercarga de Rosa Que lasimosamente es la simple ralentización No podía faltar la verdad La hipercarga de Lou Está demasiado OP Porque lo que hace esta hipercarga Es que al no más Lou tira su Super Congela a todos los enemigos Que se encuentren en el área Por ende Es un stun instantáneo Lo cual hay que tener muchísimo cuidado Con un Lou Cuando tiene su hipercarga La hipercarga de Macy También dispara básicos a su alrededor Lo cual la vuelve muchísimo más molesta Con esa hipercarga Imagina combinarla con sus habilidades estelares Vuelve a esta Brawler Un poco rota Colette Por alguna razón Hace daño doble Con su dash Lo cual le permite Llegar a matar Muchísimo más fácil A los Brawlers enemigos No sé cómo va a funcionar Con la habilidad estelar Que empuja a los Brawlers enemigos Porque eso los quitaría Del área del segundo impacto De Colette Con su hipercarga Así que Hay que probarla en el juego Para ver qué tal está Y la nueva hipercarga De la nueva Brawler Charlie La cual invocará arañitas Que harán daño a los enemigos Parece que habrá Un star drop exclusivo Que será morado Este solo contendrá Hipercargas Por ende No estará en la rotación Normal de los star drops Y espero que en algún día Lo implementen Porque es una muy buena manera De garantizar hipercargas En un star drop Que es bastante chido La verdad Este solo se puede obtener Actualmente Al terminar la misión especial De las hipercargas Y contendrá una hipercarga Al azar De cualquiera De las que están Ya en el juego Parece que quieren Y no quieren Revivir el lore Están ahí Como se la quieren jugar Pero no Pero sí Y la verdad Se quedaron muy por encimita La verdad Esperaban muchísimo más lore Para esa actualización En un punto de la brawl Tal parece que alguien Está espiando Tanto a los desarrolladores Como a los Brawlers Porque parece ser Que hay cámaras Por todos lados En esta actualización El único brawler Relacionado con cámaras Actualmente Es RT ¿Qué es lo que esto significa? Puede ser un nuevo brawler Para el trío de RT ¿O será que el Star Corp Revivirá? Parece que tendremos Que esperar un poco más Para averiguarlo Vamos Supercell Métale ganas Al lore Amigos La verdad Puede salir muy bien La verdad Es que No hay que tenerle miedo Al éxito El lore Es algo que garantiza Mucho éxito A Brawlers Porque ese toque técnico Que le da Le da un trasfondo Muchísimo más profundo A básicamente Todo el concepto Del Star Park Y eso es algo Que a nosotros Nos encanta Es lo que hizo Viral Esa nueva serie digital De Digital Circus Que básicamente Fue un boom en internet Y está haciendo tendencia A hacer eso Con el Star Park Te aseguro Que puede llamar La atención Bastante Que por cierto Hice una video reacción De Digital Circus Tú puedes verlo En mi canal secundario El link está abajo En la descripción O en el primer comentario De este video Se nos mostraron Las primeras Dos skins exclusivas Que vuelven Tenemos a León Lobo Blanco Que es una variante Directa de la skin De León Lobo Y tenemos también A Shelly The Old House Que básicamente Es una variante De Shelly Bruja Que en lugar de tener Un gato Tiene un búho Todas las Fantásticas skins De Diwali Comenzarán a salir Cuando empiece El Diwali El cual es un evento Hindu Que básicamente Empieza El 12 de Noviembre Así que a partir De esta fecha Comenzarán a salir Las skins De Diwali Todo lo relacionado Con los clubs Que tenemos actualmente Será eliminado Del juego Y la Mega Ucha Básicamente será La nueva forma De ganar recompensas Con los clubs Parece ser Que los Ticket Dorados Vuelven a tener relevancia Y espero que esa vez Tengan mucha más relevancia Que la última vez Y básicamente Con los Ticket Dorados Puedes jugar A los modos de juego Con las variantes De los juegos del club Y ganar más recompensas Para ti Y para tu club Se agregarán Tres modificadores Nuevos Que entrarán Al juego Exclusivamente Para los eventos De la Mega Ucha Estos son Extra Frondoso Que hace que el Césped Se vaya expandiendo Por el campo de batalla Desempante instantáneo Que destruye Todos los elementos Del campo de batalla Lo cual sería Bastante chido Si automáticamente Gana el primero Que mete un gol O que agarre Las 10 gemas O cosas así Dentro de los modos De juego Para ser los modos De juegos más rápidos Y frenéticos También está el modificador De poder extra Que hace que cada vez Que derrotes enemigos Recibas un punto de fuerza Y básicamente Puedas aumentar Tu punto de fuerza Como en supervivencia Al final me quedó La duda De quién es este personaje Que está saliendo De esta entrada En esta imagen promocional No supimos nada de él Parece ser que por el momento Este es solo un personaje De relleno Lo podemos ver levemente En el campo de batalla Saliendo de la parte De arriba de este Lo cual sería Un poco decepcionante Que ese personaje Tan chido Sea solo un personaje De relleno Solo decoración Del campo de batalla Sería muy Muy decepcionante Porque esas garras Y esos ojos tétricos Lo hacen ver Muy pero muy interesante Recordemos que cada trío Tiene su propio Campo de batalla Y el campo de batalla Que veremos en esta temporada Es del trío De la nueva brawler Charlie Por ende Sería bastante chido Que en un futuro Esta decoración Barra personaje Que podemos ver En la parte de arriba De este campo de batalla Sea como un nuevo brawler Para el trío De los fenómenos de circo Porque vamos A ti te encanta Este concepto A mi me encanta el concepto Y es un concepto Bastante chido La verdad Y espero no se desperdicie Solo como Un personaje de fondo Sabemos que en los Campos de batalla Podemos ver brawlers De los distintos tríos Dependiendo la temática Por ende Este podría ser perfectamente Un brawler Que entrará al juego Más tarde En una futura actualización Y bien muchachos Con esto culminamos Con este video Espero les haya encantado Fue un placer Traerles el video Del día de hoy Recuerden que mi nombre es Conker Cuéntenme en la taza De comentarios Que les pareció Esta actualización Y en sus expectativas Que es lo que más esperan Realmente te está gustando Esa temática Y lo que está haciendo Brawler con los clubs Cuéntame todo En los comentarios Con esto yo me despido Recuerda seguirme en Twitch Donde hago directos Casi todos los días Y pues ya con esto Nos vamos Solo sin olvidarme Recordarte Que no hay mal día Que no se pueda conquistar Adiós ¡Suscríbete!